Imagina una aplicación de salud que utiliza inteligencia artificial para almacenar y analizar datos médicos. La confianza y seguridad de los usuarios son primordiales en este contexto. Es esencial que esta aplicación esté diseñada con medidas de seguridad robustas para proteger la privacidad de los usuarios. Esto implica prevenir el acceso no autorizado y proteger los datos de posibles ataques cibernéticos. Además, la integridad de la información es crucial. En sistemas de guía para diagnósticos médicos, la precisión y confiabilidad de los datos son fundamentales para el bienestar de los pacientes. Cualquier alteración podría generar daños críticos y graves. En la película, la conspiración del pánico plantea dilemas éticos sobre el control de la IA, destacando la importancia de proteger la privacidad y la integridad de la información en un mundo digital. Esto subraya la necesidad de implementar medidas de seguridad en sistemas de IA para garantizar la seguridad de los usuarios.